18 18 menos 4 más 3 más 5 46 9 bien, afuera dale 13 por 2 menos 3 13 por 2 menos 3 ¿eh? 33 no te escucho 33 no 13 por 2 menos 3 bien, afuera dale 22 por 3 más 5 22 por 3 más 5 dale 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 22 por 3 más 5 dale 2 3 paso 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 moneda de Rusia peso ruso no rublo moneda de la India paso pero tienes otra cosa en vez de paso rupia moneda de Brasil fácil en Brasil dale dale civil moneda del Reino Unido no libra libra